Hoy en día tenemos una gran variedad de vehículos, comenzando por los más básicos hasta los exclusivos de marcas prestigiosas. Esos son los que tienen una etiqueta de precio tan alta como la potencia con la que cuentan. Y aunque para la mayoría es una locura comprar un automóvil de 5 millones de dólares, hay personas que lo pagan sin pensar. Es por eso que cada vez hay vehículos más caros y con más potencia. Así que acompáñame a conocer los vehículos que utilizan los millonarios. Coches más caros del 2023 Como lo mencionamos hace unos segundos, en este año tenemos una gran variedad de modelos. Están los de lujo, los deportivos y también los que incluyen todo en un mismo auto. El ejemplo más claro de esto puede ser el Lamborghini Urus Performance. Aunque actualmente no es uno de los más caros del mundo, decidimos incluirlo, porque si es uno de los más conocidos y de esta lista puede ser el único que si tienes suerte lo puedes ver en la calle. De Lamborghini Urus hay varias versiones de diferentes precios, pero ninguna baja de los 290 mil dólares, que serían unos 5 millones 324 mil 748 pesos mexicanos. Los millonarios que tienen esa cantidad para gastar en un automóvil, cada vez recomiendan más el Lamborghini Urus. Ya que es un SUV que puede correr como un deportivo sin ningún problema. Ahora que ya conoces el precio de este automóvil, si tuvieras el dinero lo comprarías, o prefieres ver los siguientes. Ya conocemos una camioneta que vale miles de dólares. Ahora hay que ir con uno que su precio es de millones de dólares. Es más, vale tanto, que fue nombrado como el coche más caro de la historia, y solo existen 3 unidades en el mundo. Hablamos del Rolls Royce Tail Boat. Por si no conoces a la marca, Rolls Royce es un fabricante británico de automóviles de lujo, que ofrece lo mejor que hay para sus clientes, así como el Boat Tail. El nombre que lleva este que es el auto más caro, tiene mucho que ver con su diseño, y es porque está inspirado en un yate de lujo. Todo lo que tiene un yate lo tiene el Rolls Royce. Claro, no puede navegar como una embarcación, pero según las personas que lo han utilizado, es como andar por las nubes. Una gran parte de la carrocería es de aluminio, y también ha sido hecha a mano. De esta forma se aseguraron de tener la mayor perfección en el exterior del auto. Ahora que ya conocemos un poco más sobre el Rolls Royce Tail Boat, hay que ir con lo importante. Mister Sabías, ¿cuánto cuesta? Pues unos 27 millones de dólares. No se conoce si alguien en el mundo ha adquirido este lujo. Pero desde hace unos años, hay rumores de que el rapero Jay-Z y su mujer, la cantante Beyoncé, son dueños del auto más costoso que existe. Bajando un par de millones, podemos encontrar a una bestia. Sí, literalmente, un auto que fue hecho solo para inmortalizar el tiempo sobre el asfalto. Hablamos sobre el Bugatti Chiron Super Sport 300. A comparación del anterior, este super deportivo fue hecho para que el dueño pueda disfrutar de una máquina con potencia. Hay algunas versiones del Bugatti Chiron, pero la más básica permite alcanzar una velocidad máxima de 446 kilómetros por hora. Y eso, porque si alguien lo compra, lo limitan a esa velocidad. Pero si tienes un permiso y gastas un poco más de dinero, o bueno, algunos millones más, te dan 100 caballos más que el modelo estándar. Para este super deportivo, la marca solo autorizó sacar 30 unidades, de las cuales la mayoría ya fueron compradas. Las personas que ahora tienen un Bugatti Chiron en el garage, pagaron alrededor de 3,9 millones de dólares por un auto único en el mundo. Después de investigar en internet sobre los automóviles más caros que existen, nos dimos cuenta que la pelea por conseguir el primer lugar está entre Bugatti y Rolls Royce. Hace unos años, el que se encontraba en el lugar 1, era el Bugatti La Voiture Neuil, que tenía una etiqueta de precio de 12,7 millones de dólares. El modelo que estamos viendo de Bugatti, es el proyecto más ambicioso que ha tenido la marca de automóviles. Y la creación de esta máquina, es gracias a que uno de sus clientes más importantes, pidió crear un nuevo auto. Pero que se tomara de inspiración, el mítico Bugatti Type 57 Easy Atlantic. Hoy en día, si le quisiéramos poner precio a esta joya antigua, no se podría. Y es que solo se conocen dos ejemplares, que jamás se han puesto a la venta, porque tienen un valor que en estos años sería incalculable. Pero el que sí se puede comprar, es el Bugatti La Voiture. Solo que tienes que pedir el tuyo y pagar. Así como lo hizo el cliente anónimo, que pidió este modelo. Antes de terminar, tenemos que volver a hablar de Rolls Royce, porque tiene otro modelo que también ha peleado por el primer puesto. Este es el Rolls Royce Swift Tail. Actualmente no está disponible, ya que el único que existe en el mundo, también fue un encargo para uno de los clientes más importantes de la marca. El modelo de lujo que tiene un valor de casi 13 millones de dólares, puede alcanzar los impresionantes 453 caballos de fuerza. Toda la parte exterior del auto fue hecho a la medida con la inspiración a las carrocerías de 1920. Con esto nos podemos hacer una idea de que el dueño actual le encanta el lujo clásico más que lo deportivo. Para nosotros, personas comunes, el comprar un carro solo se hace con el fin de poder moverte por diferentes lugares. Sin embargo, para algunas personas con mucho dinero, comprar un auto es darte un gusto único en el mundo. Ya que como nos dimos cuenta, hay marcas que crean un solo auto para sus clientes más importantes. Si te pareció interesante el video, nos ayudarías mucho con un like y una suscripción. También si te gustaría trabajar como editor, ponte en contacto con nosotros en nuestro correo de la descripción. Yo soy Mr. Sabías y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!